Pues ya lo han escuchado, Javier, ese testimonio está aquí con nosotros. Javier Paz, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Te agradecemos muchísimo que estés aquí hoy. Yo agradezco que me dejéis espacio para hablar de esto que hace falta, por lo que veo. Nos acompaña también Carlos Sánchez Mato, que ha creado esa organización que no hay abusos en la Iglesia. Gracias por venir también. Gracias a vosotros por invitarme. Estábamos escuchando tu testimonio, Javier. Nosotros no vamos a mirar a lo ocurrido cuando tenías 10 años. Eso queda para ti, para tu intimidad. Nos llama la atención, y lo estaba diciendo Carlos, mientras veíamos el reportaje, se repite la misma pauta. La contaba antes Jesús a través del caso de Daniel. ¿A ti te ocurre esto cuando tienes 10 años? Hasta que tienes 20 años estás sufriendo esos abusos por parte de quien entonces estaba en esa parroquia San Julián en Salamanca. Y entonces decides denunciar, decides hacer qué. Decido denunciar a los 28 años cuando empiezo a recordar. El proceso hasta que llego al momento de la denuncia son 14 años de espacio, de asimilar, de seguir escarbando en la memoria y de coger fuerzas. Porque lo tienes todo en contra. Tienes en contra a la sociedad, tu memoria, tus emociones, y tienes en contra la legislación. Yo ya recorre fuera de plazo, yo ya no tenía nada que hacer. Enfrentarte a la vergüenza, a la culpabilización de la víctima que esta sociedad hace como decía Jesús, históricamente el peso cultural que hay y la iglesia tiene un peso, entonces nos hace culpables. Como que tenías algo también en contra de la iglesia a la que tú pertenecías. Lo tienes todo en contra, yo pertenezco a la iglesia. Yo pertenecía a la iglesia y no puedo tirar piedras contra la casa de mi familia, la casa de mis amigos, donde me he criado. La iglesia es de todos y somos todos. Pero se te ponen en contra y tienes un peso que no te deja del paso. Hasta que llega el momento. Esto ocurría en la parte en la que tú sufres los abusos entre el 82 y el 92. Tienes apenas 10 años, nadie entiende que con esa edad tú puedas denunciar nada. Luego tardas un tiempo, nos has explicado en asimilar todo lo que te ha ocurrido a través de un proceso personal y decides dar un primer paso dentro. Porque también Jesús, y ahora le vamos a preguntar a Carlos, nos decía que es una pauta habitual. Tú primero recurres a quienes están a tu alrededor. Allí mismo, en Salamanca, en fin, a la iglesia. ¿Qué ocurre? Me acerco al obispado y presento una denuncia canónica en el año 2011 con intención de que desde dentro se muera ficha. Es la propia iglesia la que tiene que limpiar la casa de arriba abajo, quitarse el cinturón y limpiar a toda esta gente que está contaminando tanto el nombre de la iglesia y manchando al final una fe que no es suya, es de todos los que tienen iglesia. ¿Y qué te dicen cuando vas al obispado de Salamanca? Tú dices, estaba en la parroquia de San Julián, tenía 10 años, Isidro López, que es quien estaba al frente de esa parroquia en ese momento, me ha hecho esto. ¿Qué ocurre entonces? Es todo muy ágil, ¿no? Al principio, es una acogida muy ágil. El obispo enseguida lee un documento que yo he escrito durante dos meses encerrado en una casa en Salamanca y me dice que por el testimonio que le aporto y por todo lo que habla conmigo en ese día, que lo ve como algo cierto, que aunque haya prescrito también canónicamente, que prescribe a los 20 años creo que de la mayoría de edad, que levantan prescripción, o sea, van a abrir el caso aunque ya, digamos, esté caducado, ¿no?, entre comillas, por los misos que tiene de realidad y por las pruebas que hay, ¿no?, que dice que tiene que actuar, ¿no? ¿Qué pasa? Se demoran el tiempo, juegan con el tiempo, ellos tienen mucho. ¿Y él sigue en la parroquia? ¿Esta persona sigue en la misma parroquia? Esta persona, no, había cambiado ya de parroquia, estaba trabajando en, se había movido ya varias veces, había habido también algún conflicto en otra parroquia en la que había estado y antes de que haya sentencia, antes de que haya una sentencia ya condenatoria por parte de Roma, a través de mi denuncia pública, penal, le prejubilan, para no montar escándalo, para que no haya problemas. Esa es la medida que toman. Y le dejan trabajando en otra parroquia también con menores. Carlos, tú, como decíamos, has creado una organización a la que llega gente como Javier, que primero llama a la puerta de la iglesia, de su iglesia, y como nos estaba contando Javier, la primera respuesta es, en fin, casi que ahí te lo comas y tú suelo. Esta es la pauta habitual, es lo que estamos diciendo, tú nos lo puedes confirmar. Desgraciadamente es la pauta habitual. La pauta habitual es ocultar buscando un no sé qué, porque realmente el echar el balón hacia adelante no soluciona los problemas. Lo que ocurre es que se actúa de manera muy similar a cualquier organización del ámbito civil en el que estalla un escándalo. Y desgraciadamente se produce un paralelismo con lo que ocurre cuando hay corrupción política en una organización o en una organización sindical, y lo que se pretende es evitar que la denuncia pueda manchar el nombre de la institución, en vez de atender, en primer lugar, a las víctimas, y luego, en segundo lugar, vivimos en una sociedad, independientemente de la consideración que se pueda tener de forma interna en la iglesia, de si es un pecado o no, que evidentemente seguro que lo es, estamos en una sociedad, no en el medievo, y por lo tanto hay que acudir a la justicia ordinaria, hay que poner los casos en su conocimiento y hay que apoyar a la investigación. Hemos intentado ponernos en contacto también con el obispado de Salamanca, Javier. Bueno, el obispo no se pone, las dos personas que supuestamente actúan de portavoces casualmente estaban fuera estos días, nos remiten a los comunicados de prensa que supongo que conoces, que ya salieron en su día, en los que efectivamente hablan de que se apartó a esta persona, Isidro López Santos, así se llama, y ellos dicen acusado del delito de abuso sexual de menores, lo dice la diócesis de Salamanca, pero habla de víctimas en plural, ese comunicado, ¿a qué te consta que lo que tú viviste lo haya vivido más gente, se te ha acercado más gente, ellos mismos en este comunicado hablan en plural? Hablan en plural porque no pueden hablar en singular, primero porque he denunciado yo, y me alegra el que haya ido gente de la mano conmigo a denunciar después, gente más joven que yo, yo fui monitor, catequista suyo, en campamentos y en la parroquia, y han denunciado, dos personas más, y han estado hablando con el obispo, la familia de uno de estos chicos escribió a Roma, al igual que yo, yo no recibí respuesta, esta familia tampoco, el obispo acabó teniendo una visita de la madre de este chico que denunció ante el obispado, por el mismo delito, por la misma persona, tras haber escrito ella a Roma, y al final desde Roma mandarle orden al obispo para que la recibiera, porque el obispo se cerró en banda. O sea, también le tuvieron que llamar desde Roma una vez más lo que ha ocurrido con Daniel. Para que atendiera a esta mujer, pero aún así no se efectuó justicia, hubo un falso proceso al principio, iniciado en mi caso, que este testimonio, este dato lo tengo a través de un sacerdote amigo, que me ha ido informando de que el proceso que me había comentado el obispo que estaba en funcionamiento, abierto, era mentira, era falso, empezaron luego otro proceso, y hasta que hemos llegado al punto de hoy, al día de la sentencia. Tenéis esta sentencia, la diócesis de Salamanca, hemos contado, os he comunicado, además tú nos estás explicando, has ido por la vía penal.